Algunos ciudadanos a través de las redes sociales han mostrado su preocupación por un proyecto de acuerdo que está para debate en la clausura de las sesiones extras de dar nuevamente facultades al Ejecutivo Municipal para que pueda vender un local comercial en el Palacio Municipal que se está construyendo. Algunos señalan que es ilógico que vendan algo que no se ha hecho y que sería mejor entregarlo en alquiler. Ante esta inquietud, el ponente del proyecto, el concejal Armando Aguilar, explicó lo siguiente. Al principio de este periodo se le dio la facultad al alcalde para vender un local que va a quedar construido dentro del edificio municipal pero a raíz de problemas dentro del terreno, la legalización de las escrituras, diseños, cosas que van sucediendo al transcurso de la construcción no ha sido posible vender este local y con qué objetivo se vende este local que queda dentro del edificio municipal es porque el recurso que tiene el municipio destinado para eso no alcanza y ya es una socialización que ha hecho con la Secretaría de Hacienda. Dijo que el querer venderlo no es de ahora. Estaba inmerso en el plan de desarrollo y señaló que lo que se va a hacer es darle facultades para estos seis meses y si no alcanza ya quedaría a disposición de la nueva administración quien decidirá cuál es la mejor opción.